¡Viva mis nalgas firmes! ¡Viva mis nalgas! ¡Viva mis nalgas firmes! ¡Viva mis nalgas firmes! Y estaba sellado por dentro, pero... Aquí no hay nadie ¿Qué es esto? No lo sé Uno de los proyectos de tu padre, supongo ¿Ese tipo? Se fue, pero ya veo que no ha sido olvidado Alégrate de que no sea tu padre ¡Eh! No le repliques a tu hermanastro, enana Ya, pero tu padre nunca te abandonó Ni a mí, de hecho ¿Entonces para qué viniste aquí? No lo sé Supongo que tuve un presentimiento ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Frank! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira esto! ¿Qué está pasando aquí? Oh, oh ¿Está muerta? La llevaremos a la aldea Mira, se está despertando ¡Hola! No se vuelva a desmayar Vamos, levanta No se la cuelas Confía, levántate O nunca volverás a hacerlo Sígueme Bienvenidos al capítulo 1 de Kia Darling Age Aquí tengo el juego original para enseñaros que lo tengo original Y que la ISO que estáis viendo aquí grabada Bueno, pues la he pasado al ordenador para que lo podamos jugar con buena calidad en este emulador Y nada, me apetecía traeros un juego totalmente distinto a los que habéis visto Además que este lo he jugado, también me lo sé al 100% Que si veis durante el juego que no sé luchar o los combates o los combos Es súper normal porque es lo que peor se me da Pero como siempre os digo Espero que esta guía os sirva para orientaros Vamos, 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 vamos No caigáis ahí Porque son trampas Bien Cada vez estamos con menos gente Menudos dolores que me ha dado el Kia este Madre mía Rebotamos esta criaturita No es mi idea, es el juego Ay, que me pincho Puentecito Esas son sombras normales Que salen de los errores del emulador Pero más no se puede hacer Creerme que más no he podido hacer Antes era como Que todo se distorsionaba Era un caos No se podía grabar así Ya voy, ya voy Que me está mirando en plan ¿Dónde crees que vas, niña? Sigamos huyendo, sigamos huyendo Bueno, aquí viene la parte que más me gusta del juego A ver si se puede ver por aquí Sí, esta es mi parte favorita Que más de una vez Vamos a estar en plan Esquiando Máximamente Y está muy chulo Creo que he bajado demasiado la música Es que lo noto No me vayas lento Juego Ya se nota que el peligro no nos acecha Claro, los lobos no van a patinar de esta manera Solo nosotros Por supuesto Cuidado que me choco con eso No me interesa Un momento Estoy viendo que rinde bien el juego Y eso me satisface Pero estaba Ya os digo A esto, de dejarlo Y deciros Bueno, pues ha pasado un acontecimiento de última hora Que esta semana no voy a poder grabar el Kia Como pensaba Porque no hay manera de quitar los errores Y yo no puedo jugar así Me estreso y no lo disfruto Por aquí Antes de que los lobos nos vean Adelante Procura no hacer mucho ruido Las voces son estupendas Alto Aquí hay un montón de Wolfen De Wolfen No podemos dejar que nos vean Así que sígueme Atenta Sube 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 Voy a hacer el menos ruido posible Porque es verdad que si nos pillan Nos acribillan Con esas armas Ya me quitan la barra entera Así que no intentéis hacer nada Que no sea huir en estos momentos Estos lugares Tardo o temprano volveremos Aparte de escuchar pedos de los lobos Que bien suena Es verdad que me Un poquito me despista Esa sombra de abajo Pero Comparado a lo que he visto antes Es mucho peor Salto Ahí también se ve la sombra de él Pensaba que solamente me afectaría a mí este error Volvemos al más allá Arañitas Cuidado con ellas Son muy graciosas cuando las derrotas Hacen unos ruidos peculiares Muy finitos De estos de Como digo yo Voz de pito Voz de cerduno No nos dejan en paz Caída máxima Esta también me encanta esta parte Con la X presionamos Para que vaya mucho más rápido Pero ojo porque Cualquier Ángulo engañoso del juego Y donde tropecemos Nos podemos morir Ahí estamos Sé que he tenido curiosidad De ir a una zona así Con muchísimo viento Pero sin que me mate Claro Y a ver como sería Volar de esta manera Y que el viento te lleve así Tiene que ser muy divertido En alguna zona Que fuera segura Claro Y que pudiéramos hacer Actividades de este tipo Sube, sube por aquí Bien Vamos Kias está Se le está pasando bomba Dice Bueno Es un mundo que no conozco Pero Hay acrobacias Zonas de peligro Pero seguras ¿Qué más se puede pedir? Entramos en agujeritos raritos Aquí es manteniendo el joystick Porque si no me cae al suelo La niña Es curioso Este juego de verdad En su momento Pensé que no me iba a gustar Y son de estos juegos así De estas plataformas Que me tragué todo el juego entero Mira que juegos Muy parecidos a este Que es el Jack Daxter Algo así de estos Que son muy famosos También me gustaron mucho Y normalmente pues Pensaba que solo salía De esa línea Y Kia me ha demostrado Que no Que me gustó Y me lo Me lo pasé también A otro juego más En su momento Por eso también Nos quería decir Que este juego Es totalmente distinto A los que hemos estado Presentando en el canal Si os fijáis Siempre soy más de Resident Evil Tomb Raider Final Fantasy Un poco de todo Pero así de plataformas Y en plan de este estilo Nunca he traído al canal Así que me parece muy bien Hay un acceso secreto A mi aldea Justo allí Ese Welfen Nos bloquea el paso Pero tengo una trampa Preparada Y ahora es el momento De usarla Ahí está la trampa Ahora necesitamos un cebo Buen plan ¿Qué es el cebo? Eso hay que preguntar ¿Yo? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿No puede ser tú? Ve y ponte ya en el tocón Luego voy a Pero Venga salta en el tocón Y haz que caiga en la trampa Este hombre tiene una confianza Que venga Que no te hagas la dormida Despiértate Y no Que eres el cebo Pues ves tú Alucino Buenorro Ven a por mí Lobito malito Ven a la trampa Que te espera Muy bien Fantástico Claro Porque no eres tú Qué gracioso Ven conmigo A subir Ay el hermano Es verdad Ya no se nos había Olvidado De él completamente Que van a hacer A mí buenorro A mí me gusta El hermano de Kia Es totalmente Mi tipo También Huye Huye Ay madre mía Me lo han atrapado Ya está Ya no puedo hacer Nada con él Qué desaprovechable No sé si habrá dicho Me quieres ayudar Niña Y en plan No pienso tocar eso No sé si ha hecho algo así Bien ya estamos en la aldea Por fin Aparte que me va lento Bienvenida a Native City Aquí estarás segura Este es un escondite secreto Están intentando construir una tienda Pero no hay suficientes natives Todos los natives que dejan la aldea Son atrapados por esos malditos wolfen Esta es la choza de Atea Él puede ayudarte Bienvenida Así que tú eres la forastera De la que tanto he oído hablar Pareces confundida Yo también lo estaría Si fuese tú Pero por fortuna No soy tú Soy yo Madre mía Qué malo Un público difícil Eso pensaba Entonces Personaje ¿Qué te trae por aquí? No lo sé Ajá Empezamos a entendernos Porque yo Sí lo sé ¿Lo sabes? Vaya que sí Algo me dice Que llegaste aquí Del mismo modo Que el otro ¿El otro? Sí Alan ¿Papá? ¿Papá? ¿Cómo? Hay humanos Que han pasado por el portal Ese es el único ¿Una hembra? Una hembra Si está con los nadirs No tenemos nada De qué preocuparnos Son casi tan inútiles Como este Qué suerte tan extraordinaria Hemos tenido Llevadle al laboratorio El humano será Mi nuevo conejito De mi día Esta voz Se escuchan Todos los videojuegos De doblaje En todos En muchos El mundo se convirtió En otra persona Ahora es el líder Wolfen Ha cambiado su nombre Por Brazul Brazul Mi padre Mi estúpido Pésimo E inútil padre He de encontrar a Frank Si tu hermano No está aquí Entonces le tendrán ellos No puedes hacer nada Para salvarle ¿Cómo? No voy a quedarme aquí Mientras esas bestias Le hacen pedazos ¿Crees que vas a poder vencer A un ejército De Wolfen? No tengo nada Que perder No voy a abandonar A mi hermano Sin luchar Cada cual Es dueño De su propio destino Si tu elección Es luchar Conozco a alguien Que puede ayudarte Y llame su atención Para que no atacase Al joven humano Fijaros la voz Del morenito Me encanta la voz Del moreno A casa Necesitamos tu ayuda Esta joven criatura Kía 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 Es nuestra honorable invitada Tiene un hermano Y creemos que ha sido capturado Tengo que salvarle Quizá puedas enseñarle Algunos trucos Atea Enseñarle a esta forastera No es una buena idea Quizá sí Quizá no Veamos lo que ocurre Tendrás que enfrentarte A los Wolfen ¿Podrás luchar Con esas criaturas Tu sola? Sabré defenderme Seguro que sí Pero toma Prueba esto De todos modos Con este brazalete mágico Serás más fuerte Más rápida Y mucho más poderosa Pero primero Debes aprender A controlar su poder Cuadrado Sí Eso es Ahora Uf A costa oeste Gracias Buen horror Gracias De momento Parecen fáciles Pero porque los veo En pantalla Luego esto Para saberlo de memoria Ya veremos Cómo va a salir La dislexia Bueno Una forma de entrenar ya Venga Así ya lo tenemos Toda la hat Lobo Deja de molestarme Por favor Mi patada ya Listo Algo más que luchar Este siempre se pone En contra de todo Te dará el poder De liberar A los Wolfen De su maldición Y transformarlos De nuevo En simples Natives ¿Qué? Los Wolfen Son natives Ah pues Acerte Es natives Sí, sí, sí Decía yo Ahora posees El conjuro Del despertar Ahora podrás Devolver a los Wolfen A su forma nati Brazul Atrapa a los natives Y les lanza Un conjuro Que los transforma En Wolfen Ahora Puedes liberar A los natives De ese hechizo Gracias A este poder Escucha Atentamente Para exorcizar A un Wolfen Tienes que hacer Tres cosas Primero Debes dejarlo Inconsciente Creo que eso ya sabe Cómo hacerlo Segundo Toma esto Te dará la energía Mágica que necesitas Y cuando veas esto Podrás usar Tu nuevo poder Pero necesitas Suficiente energía Mágica Para que funcione Vamos Prueba tu nuevo poder Claro que sí El buen horror Lo voy a hacer Ese es el efecto Secundario Que hemos visto Un poco la escena Que se tendría que ver Más verde Y ahí se vea Como negra Bueno Venga vamos Vuelve a ser Natif Me duele la cabeza Anoche de vivo Haber muchos picoles Es muy gracioso Tiene a veces Momentos que parece Doblaje latino Un airecillo En algunos personajes Esos signos Parpadeantes Te llevarán a una Allí tendrán Un arma para ti Ve y compra una Ve y compra una ¿No me la podéis Regalar vosotros? Aquí no tengo dinero Yo Soy desconocida Es que de verdad Que gratuito todo De paso voy a conseguir Cosillas que vayamos Encontrando de este estilo Ya que no dejan de ser Cosas interesantes Y aparte No van a haber 50 Luego habrán Accesorios Que nos harán Conseguir 250 Y así Hasta que nos podamos Llevar un montón De estas cosas Eso que estáis Viendo en el centro Es como una Cosa Que curaba A Kia Puede ser Sí Siento esta lentitud Y no puedo hacer más Vale Pues vamos por aquí Porque no hay más Camino que este Y necesitamos el arma Así o sí Para romper Cajas De todo Vamos ¿No te hartas De andar Todo el rato? ¿Eh? ¿Por qué no te consigues Una tabla? Menos de 50 Nutis En algunas tiendas No tiene ojos Ya sabes Nutis Consigue algunos Nutis Ve a comprar cosas Y quizá puedas Comprarte un cerebro Creo que primero Necesito un arma Vale Y si decides Comprarte una tabla Echaremos Una carrera Esperemos que no Porque los juegos Estos que son de carreras También se me dan muy mal En fin Ya me está llevando Perfectamente A la zona Que quiero ir Ay Estas criaturas Que me van a atacar Rápido Rápido Luego voy a por ellas Ahora mismo No tengo un arma Me van a atacar Si o si Ah Necesito un arma Pero no tengo suficiente dinero Bienvenido Vale Vale Vengo ahora Si es que necesito Diez Eh Moneditas Pero claro Están estos bichos Venga Creo que voy a poder Justo diez Ahora Déjame en paz Corre Ahora 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 Lo puedo comprar Bienvenida Es un honor Verte en mi tienda ¿Veis? Como en mi tienda ¿Ves? Tiene momentos así Que han puesto Como doblajes En latino No sé A mí me encanta ¿Eh? Yo no me estoy quejando Pero es curioso Venga No te arrepentirás Para nada Las armas también Van a ir evolucionando ¿Eh? Esta es la La básica Y la que nos permite Ahora mismo el juego Comprar Creo que por aquí detrás Había Más moneditas De estas Ahora se puede romper Con las cajas Y más money Que me llevo Aparte que había una criatura En las cajas Las cajas Se van renovando Así que Cada vez que Volvamos a este lugar Volver a las mismas zonas Donde acabamos de conseguir La caja Más estos Porque volveremos a conseguir Eh Los poderes Más las moneditas Se van renovando Vaya Ahora es mucho más fácil ¿Eh? ¡Ah! ¡Uh! Que casi me lo como Casi me lo como Bien, bien, bien Creo que había otro En el suelo, ¿no? ¿En el puente? ¿Puede ser? Efectivamente Lo estaba escuchando De fondo Claro, no deja de ser Otra cosa que me puedo llevar Bueno, estoy contento Estoy contento Mi misión de jugar Este juego Está saliendo bien Vas a arrepentirte De haber venido aquí Hay un huevo en el bosque Si puedes encontrarlo Si puedes encontrarlo Podemos empezar a buscar A tu hermano ¿Un huevo? Sí, un gran huevo azul El último de su clase Los Wolfen lo encontraron ayer Pues por instinto Por verlo de vista O decir Ah, esta zona me suena Ya está Pero no porque precisamente Sea Algo que ya Sé que está ahí No La verdad es que no Mira, de paso Me voy un momento Por aquí En la zona Que al principio Estábamos Ya que como tengo El arma Puedo conseguir Más objetos Creo yo O podemos abrir puertas Como estas Ya que tenemos La El arma O romper Estos puentecitos Para hacernos Pues más atajos Más fáciles Para no caminar tanto Mirar Otro hueco Que estaba muy bien Escondido De ellos Y que también Tenemos más moneditas Y lo que ha dicho Antes De los Natips Es que cada vez Que KIA Consiga más lobos Estas tiendas Que estáis viendo aquí Se van a construir Y evidentemente Tendremos más armas Más objetos Y más cosas Para avanzar Pero esto solo Se va a conseguir Cuando hagamos Este tipo de misiones Que es conseguir Y esto también Es para la tabla Cuando consigamos Una tabla No cualquiera Sino una especial Que nos hará como Una velocidad Supersónica Esto también Se puede romper Pues nada Vamos a seguir Las flechitas A ver donde nos llevan Ascensor de madera Mágico Espero que las nalgas firmes Estén A salvo En esta selva Amazónica De natives Y lobos salvajes Y creo que de lobos Habían como unos Doscientos Y pico Sí En total Del juego ¿Qué nos dices? Este foso Es demasiado grande Como para superarlo De un salto Respira honto Agárrate A la pared Y adelante Atón Voy a decir otro nombre Que no decía Prefiero que Pasen un poco Las arañas Es como un ruido Muy agudo Muy agudo A ver Dale Y ya está Así estoy más Tranquilo De que no me va Por el medio Y me va a tirar A Aya O sea A Aya Brea Iba a decir Me ha influido Mucho a Aya Brea A KIA Ah ya estoy viendo Un lobo Yo lo estoy viendo ¿Lo veis? Pues esos Hay que convertirlos Los que encontremos Por el camino En natives Hola lobito Gracias Aquí ya no vas lento Juego Gracias Palizón Habrá un momento Que tendré que cambiar De combos Y ahí es cuando Me vais a pillar Y lo voy a pasar mal Porque es que Se me dan fatal Los combos Se me dan fatal Ahí En el centro En el centro Uy Creo que no los he pillado Todos A ver Vamos a intentar Por ahí Creo que no va a pasar Nada Si no Si llego A la meta Vaya Ya estoy a tope Ya estoy a tope Pues vuelve Porque ya está Ah moneditas Genial Estaba a punto De irme sin ellas A ver ¿Dónde llevas? Digo ¿Por qué no sube? Uh Que me mato Que me mato Que me mato Vale La gracia sería Ir por allí Ah Me da pánico Me da la sensación Que me voy a matar En algún momento Otro lobo Vamos Dos De hecho Dos 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 Hola Vale Empezamos Digo No sé que he hecho Pero mal empezamos Ah Otro consejo Muy importante Habrá momentos Que los lobos Van a estar en zonas Que pueden caerse De un edificio O O del suelo Y que se van a morir Entonces es muy importante Que los Aturdamos en alguna zona Donde haya suelo O pared Para que luego podamos hacer El exorcismo Ya me entendéis Porque es que si no El lobo se renovará Pero depende del lugar Tendréis que volver a ir De cero Para que se renueve Y depende todo del trayecto Que hayáis hecho Ya me entendéis Da mucha pereza Entonces Tomarlo como buen consejo Del primer capítulo Lo vais a agradecer Siempre Venga A convertirse Ya tenemos Cuatro con nosotros Vale Voy a conseguir Más de esos De ahí Ya que se Se van volando Salta Salta Y salta Bien Pulsamos aquí Atraemos A nuestra criatura Bonita Y me da muchísima pena Cuando tenemos que hacer Este tipo de cosas Porque Hay que situarla Ya que nos sirve Como de trampolín ¿Veis? Vale Ahora entramos Por aquí Y tenemos Un mapa De esta zona Habrá más De algún mapa En el juego No va a ser el único Y el mapa Lo especifica muy bien La CAE Somos nosotros Lo que es De color Así como De color naranja Con la marca De lobos Que son Warfens Que todavía Hay que convertir En natives Y bueno Que lo explica Bastante bien Perfecto Desbloqueamos La puerta Lo malo es que Tenemos que volver A hacer esto Se ha vuelto Para adentro Mágicamente Bueno Con que suba Por aquí Ya me Es suficiente Bien Y aquí también Hay cajitas Nos viene muy bien El money Ay pobrecita Que me da pena Hacerles Muy bien Pues ahora Nos vamos a Al viento Donde lleve el viento Uuuu Que divertida Uy 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 Me encanta Inmitar a este monstruo Y ahora Con la arma También podemos Hacer esto Tenemos que darle Más Patada Ya que podemos Alejar la bomba Menos mal Que tiene un tiempo De periodo Que dice aquí Expendedor De explosivos Uno Pulsa El botón rojo Dos Coloca la bomba Tres Espera Pero No cerca De la bomba Y cuatro Boom Boom Las nalgas Ah vale Aquí también Ah ya lo he conseguido Pero aquí falta Romper esto Patadita La rompe Si es que Ya destacaba Bastante Todavía no voy a entrar ahí Porque quiero convertir Los lobos Poco a poco Me da miedo Porque ese está ahí Como con el cañón Lo sabía Que era un peligro Ah bueno Te lo agradezco Dale por aquí Dale por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ya me ha tenido que dar El primer lobo Ya me ha tenido que dar El primer lobo Como me taca esa traición Pues yo también lo voy a hacer Uff Estaba pensando No habrá pared Y se me van a ir Los lobos Y no Los necesito Para las tiendas Evidentemente Cada lobo Si os fijáis Tiene Cinco Tres Siete Y creo que habían Hasta de veinticinco O de treinta Que eso quiere decir Que son lobos Más fuertes Mucho más fuertes Utilizamos también Este cañón Por encima Para darle Al del medio Y así Ya tenemos Otro camino Despejado Antes de nada Me voy a curar Y conseguir un poquito Más de estos verdes Cúrese señorita Y ahora nos iremos Por aquí Debajo Bien Uy Uy Que también puede haber Criaturas en las cajas No contaba con ello Fuera Criaturas Uy Cuanto dinerito Nos viene estupendo Bien Ya estamos llenos Otra vez ¿Qué pones aquí? Tienes que intentar Evitar Avanzar A lo loco Para ser Lo más discreta Posible Pulsa L2 Atom Muchas gracias Atom Por los consejos Firmes Bien Estoy mirando A ver si hay más Camino por aquí Pero no Todo procede Por la misma zona ¿Qué dices? Colócate tras estos Worfens Sin que te vean Y usa El expendedor De bombas Para volarlos En pedacitos Atom Ya pero No Es muy arriesgado Yo si puedo Los doy aquí Lo que se merecen De esta manera Fuera No te maserques Menos mal Que son los que menos Piden de La cosa verde Más dinerito Habrá un momento Que también se conseguirán Brazaletes Brazaletes Tipo para Tener más Tendré que pillarlo ¿Estoy pillando Todos? Si Para conseguir Más Fuerza Más combos nuevos También Eso implica Los brazaletes Ahí está Casi no lo consigo Más puentecitos Que tendremos Que romper Si tienes Poder Regenerador Pulsa Triángulo Junto a los bloques De amar Para regenerarte Si Un poquito tarde Ya lo han visto Antes los espectadores Pasamos Era tentadoso ¿Eh? Decía yo Que aquí había Mucho silencio Fuera Espero que no tire Ninguno Al precipicio Que no me interesa Quiero que estéis En el suelo Bien Uy no 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 Que casi lo tiro Ese para afuera Hay lobos Que como que Te detectan Que ya sabes Que han hecho Una patada O un golpe Y necesitas Hacer otro golpe Para Darles bien Las nalgas Cuidado Cuidado Que ese estaba A punto de caerse Gracias Kia Hola ¿Qué haces? También voy cambiando De botones Así al azar Ya que es la única solución Ay como se gastan De rápido Consigue más De estas cosas verdes Espero no matarme ¿No? No no creo Bien No sé No sé Cuál es el límite De la altura Para que no se haga daño A esta niña Puentecito para romper Que es un atajo Me olvidé Algún atajo Por aquí Bueno la parte buena Es que siempre se puede volver Las veces que queramos Bueno Bueno Vale La gracia sería Darle golpes así Saltar cuando Haga la electrocución Y nada Esto también se podrá trepar Pero cuando consigamos Los guantes especiales Los conseguiremos En el capítulo Segundo Seguramente No consigo Todos Pero me da igual Uy 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 Que me vienen Que me vienen Que me vienen Que me vienen Pero que rápido son Que rápido son Espérate Vete por aquí Vete por aquí Aquí no te atrapan Habéis quedado con las ganas Bueno nos acercamos Al kit de la cuestión Aquí estaba creo El huevo azul Atención Es un campamento Werfen No lo voy a repetir Cada segundo Pulsa L2 Para actuar Con sigilo Aton Aton sabe que ya Hay un momento que dice Estoy hasta el Mismísimo De repetir las cosas A ver Voy a esperar a que se Ponga de espaldas Y es cuando voy a atacar Tenemos que impedir Que este Lobo Vaya donde La campana Casi lo hace Casi lo hace Calmadito ahí Muy bien Tenemos 14 Conseguiremos los 200 En este capítulo Nah Imposible Así evitamos Que suene la campana Estupendo Hay más lobos ahí Que quiero convertir Venga Por ellos Ven aquí Lobito Ay También le hace daño Si se cae encima Genial Uy 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 Vale También tengo que saber Que se puede hacer La patada De debajo Muy bien Otro detalle Que ya lo diré Al principio del juego Pero O ahora Debajo de la descripción También pondré Los lobos Los lobos Que hemos conseguido Para que no tengáis Ninguna pérdida Que los tengáis Todos Habla 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 Quiero conseguir Esto Cuantos más Consigamos Mucho mejor A ver Pues ya está Ahora sí que Ah Mágicamente Se ha activado Una cinemática Sí Me ha dado pistas De que claramente Tengo que ir por allí Ahí está El huevo azul Huevo azul Uy Qué criatura más rara Ah Es atea Es que lo Hace así la voz Y lo sabéis Ah vale Es verdad Que tengo que Echar pedazos Eso Muy bien Tan cerca Tenías que dejarlo De aquí Ya Bien Vamos a hacer caso Cuidado Con la fauna local En los pantanos Algunos monstruos Parecen troncos De árboles Te mostraré El camino Sigue mis indicaciones Pues aquí Y decía yo ¿Eso qué es? Lo de abajo Y es la sombra Errónea del emulador Parece una mano Rara Bien Bien Esto también se puede romper Tenemos otro caminito Y esto es un portal Que vamos a conseguir Más de uno Como atajo Cada vez que queramos Volver por esta zona Y ese también Lo voy a romper Porque es otro puentecito Que nos podría ir muy bien Con una criatura Ahí que hay debajo Ya está Ahí Para abajo Esto tiene que ser Súper chulo En plan tobogán Venga Uy Aquí hay un error Que siempre también Pasaba a la hora De la escena No os preocupéis Es súper normal Que recuerdo Que aquí Fuera de cámara También lo miré Y me pasaba esto Haré algún cortecito Por aquí ¿Cómo vas a abrir Los ascensores? Braddon Lo sé yo Hace años Ahora Sabes cómo Abrirlos Mediante esos ascensores Puedes volver A todas las salidas Que hayas abierto En sólo unos segundos Eso mismo Eso mismo Estenita Bienvenida de vuelta Al exorcizar A los Wolfen Estás inspirando A los Natives A que reconstruyan La aldea Qué cara El plan No le hagas caso Estas tiendas Te serán De gran ayuda En ellas Encontrarás Todo lo que necesitas Para tu misión Los Natives Que liberas Vienen a nuestra aldea Están ayudando A construir tiendas Veré si puedo Encontrar una forma De devolverte A tu mundo Ven a verme A mi choza Ey ¿Estás seguro De que quieres Que nos salve Esa ¿Jabala? ¿Jabala? Estaríamos perdidos Sin ti Así que Quiero ayudarte A encontrar Tu camino El medallón Esto te ha traído Aquí ¿No? Supongo que sí Para serte franca Todavía no sé Cómo he llegado Aquí Bien, verás El medallón Es un portal Una puerta Que te ha dado Paso De tu universo Al nuestro Ay, qué bonito El medallón Que os trajo Aquí No puede Devolveros a casa Porque se quedó En tu mundo Y eso significa Que estamos Atrapados Para siempre No Significa Que debes Encontrar Nuestro medallón ¿Vuestro medallón? Sí Tenemos un medallón Igual en nuestro mundo Pero está desmantelado Si consigues Volver a componerlo Tú y tu hermano Podréis volver a casa ¿Cómo es que existen Unos medallones así? No lo sé Pero tu padre Sabe muchas cosas De ellos Genial Como si nos fuera a ayudar Mira El medallón Agrupa siete runas En un receptáculo Único Separadas de él Las runas Son energía pura Nadie puede tocarlas Solo aquel Que posea El receptáculo Puede reacupar La runa ¿Cómo se desmanteló El medallón? Bueno No pensarás Que un hombre Como Brazul Debería tener acceso A algo así ¿Verdad? Me pregunto Quién decidiría Descomponer el medallón El medallón Está por todas partes En trozos y pedazos Desperdigados Por todo nuestro planeta Y tú Podrías reunirnos Claro ¿Qué tendría que hacer? Como primer paso Encuentra el receptáculo Sí Es verdad Ahora las tiendas Están renovando Y también voy a aprovechar Porque tengo aquí apuntado Que tengo que conseguir Mi Tabla Y mi brazalete Y están en esta misma tienda Pero creo que no me va a llegar todo ¿Qué tal? Muy bien Compadre No te arrepentirás Gracias Mola La tabla así como De agua Y invisible ¿No? Mola mucho Ah y lo puedo comprar también Y en mi vida ¿Buscas algo? Vamos a hacerlo Te llevas una auténtica ganga Un brazalete También habrá momentos Que también conseguiremos más vida Más tablas de vida Sí Ahora voy al dojo Vamos a decirle esto Y hay más de un brazalete Que eso es lo que me da miedo A ver cómo sale esto Bien Creo que era por aquí Cuando ya se podía usar la tabla Que antes No podía hacerlo Ah mira Estoy viendo cajas allí Vete pa' allí Vete pa' allí Estaba a punto de irme sin esas cajas Este también lo voy a abrir Ya que estoy con el este Lo voy a abrir Abierto Pues vamos a dejarlo Por la zona Donde está el huevo Espérate Que por ahí Yo creo que todavía No he subido En esta zona de aquí Hemos hecho bien De venir por aquí La duda es ¿Cómo lo hago Para darle? Uff Casi A ver Tiene que haber algún modo Lo he conseguido Pero pinchándome Pues vamos a buscar ese Ese camino donde estaba el huevo Que había para patinar Ahora podemos hacerlo Venga Creo que era por aquí mismo Creo que era por aquí mismo Uff Ah Creo que me va a dar Menos mal Que sé saltar Ay que bien Se han renovado estas cajas también Bueno todo en general Ya lo habéis visto Ya lo habéis comprobado Que es así Que se renueva Pues venga Vamos a dar una vueltecita Por aquí A ver que Nos depara Uff Madre mía Cuanto salto Voy a hacer aquí hoy Ahora No era nada Solamente un portal más Muy bien Bien Ya nos faltan dos De este portal Que tengo que utilizar Lo siento Vale Sí Plantas que dan electricidad Qué curioso Me he dejado una moneda Espérate Vale aquí estás Menos mal Que te han dejado cerca Mágicamente a la criatura No le hacen nada Ahí estoy En breves En breves lo voy a dejar Pero es que más que nada Porque así avanzo un poco Lobos Esto no me lo esperaba Bueno uno Buena esa Lo he hecho al ping-pong Lo he hecho al ping-pong Bueno Suscríbete como antes había dicho Like a tope Comentarios a tope Que también me gustan mucho Los comentarios Para ver vuestras opiniones Descripción como siempre Todos los detalles De este gran juego Y nos vemos en el capítulo 2 Próximamente A la semana que viene Y gracias a Javi Tucci Por la miniatura Tan fantástica Que a veces Me olvidé decirlo Vive y deja vivir Y que tus nalgas Lo disfruten Ui